¡Buenos días! Hoy es lunes 4 de febrero y de marzo también no sé bien qué mes vivo y nada, ayer os grabé lo que acabáis de ver ¿Acabas de ver o en el último vlog? ¿Qué más da? Y la idea, diréis, bueno, y esta muchacha ¿Qué nos está enseñando? Vale, la idea es tener una excusa para salir de casa Tener una excusa para buscar hacer cosas guays, baratas o incluso gratis en la Comunidad de Madrid Lo voy a intentar hacer los fines de semana cuando no tenga muchas cosas que hacer de la uni y pues grabaros un poco el día a día ¿Qué cositas estoy haciendo de comer? ¿Qué cositas estoy haciendo de ejercicio? ¿Qué maquillajes utilizo cuando quedo? Tratamientos de cara Tratamientos para el pelo Cambios, posibles cambios de looks Sitios donde vamos a ir a ver las cositas de... De la boda Ese es el planning que tengo Que me sigáis en mis fines de semana que es cuando más tiempo tengo Así que... Bienvenidos a mi mundo de nuevo Hoy os voy a preparar una cosa porque nos vamos a hacer la compra semanal y os voy a explicar cómo me organizo bueno, cómo nos organizamos para lo primero ahorrar y lo segundo comer sano ¿Os venís? Bueno, antes de enseñaros qué desayuno y esas cosas os voy a poner por aquí la grabación de pantalla de la aplicación que estoy utilizando para hacer ejercicio, ¿vale? Aparte del yoga que hago los viernes y de los paseitos que me doy con el perro y mi chico, con el perro solo los fines de semana intento hacer un entrenamiento por lo menos cuatro veces por semana que son muy cortitos son diez minutos siete, diez minutos como mucho de momento porque estoy en nivel principiante de la aplicación 8fit, ¿vale? creo que es bastante, bastante versátil se adecua mucho a las necesidades y es curioso porque tiene varias formas de hacer ejercicios en estos diez minutos tiene el de paleo, tabata, repeticiones intervalos de momento creo que son esas cuatro las que tengo no sé si en otros niveles estará como podéis estar viendo tenéis una parte de tu perfil y ahí puedes ver los entrenamientos que vas haciendo también puedes ir registrando otras actividades que vayas que vayas haciendo durante la semana también incluso creo que puedes meter las comidas o SSN El Pro que para aquellos que estamos empezando yo ahora mismo no me no me puedo gastar ese dinerito pero está bastante guay si estás bastante perdido por 60 euros al año que son cinco euritos al mes tienes ahí un buen plan de alimentación con el plan de ejercicios que es el gratis el gratuito y la verdad es que es bastante bastante a mí me gustó desde la primera vez que me bajé esta aplicación me gusta bastante y creo que daba un poco de resultados las he ido como sabéis he ido dejando siempre la dieta el ejercicio youtube soy bastante inconstante entonces por eso estoy intentando hacer las cosas y arrancarme del sofá porque mi culo es muy grande y está pegado al sofá todo el día y no puede ser eso bueno todo el día curro y estudio también vale pero cuando tengo un tiempo libre es como tiempo libre y no lo que hay que hacer es moverse sé porque trabajo sentada y estudio sentada entonces necesito moverme antes de que llegue la época de exámenes y eso y ahora sí que sí os paso a enseñar cómo tengo el iPad buenos días pequeñito que estabas dormidito estabas dormidito tú vale para organizarnos utilizo la la aplicación Keynote que es tipo powerpoint para poner el menú semanal tenemos dos menús semanales y este sería el que nos toca esta esta semana aquí tenéis el otro y más o menos tenemos puesto tanto la comida que es la mía que está en verde como la la de David que está en azul y aquí veis otro otro menú que está ahí por definir todavía y ahora en OneNote lo que hago es que vamos a pasarlo ya a una tabla mejor más limpita y más organizada y también eh tenemos la la lista de la compra aquí veis como como estoy creando una una tabla y la copio y la pego en el otro lado para tener más opciones de menús y que no sea tan repetitivo aquí tenemos la las dos semanas porque depende de de cómo vayamos de tiempo y de cantidad de comida en la la despensa hacemos una una compra semanal de una semana o de dos semanas las cosas las cosas que voy marcando pongo más o menos lo que es prescindible por así decir porque tengo algo ya en de este producto en la cocina o demás y también pongo la cantidad para calcular bien lo que lo que nos vamos gastando y así es como más o menos me organizo al tema de las comidas tenemos ya habéis visto que tenemos los menús semanales vamos a ir creando nuevos menús para no comer siempre lo mismo aunque sea healthy y también tener la posibilidad quiero llevaros conmigo a la investigación de sitios guays para tomar algo picotear algún que otro restaurante a ver si comento a mi chico porque tenemos un plan de ahorro bastante ajustado para el tema de la boda y el tema del ocio fuera lo tenemos bastante restringido entonces le da cosa investigar restaurantes por ahí cuando es como jo tengo una una salida guay de poder gastarme no sé 50 euros en una en una cena al mes y si no me gusta el sitio pues es hasta el siguiente mes no puedo salirme entonces vamos a tiro a tiro he hecho muchas veces franquicias restaurantes que ya nos gustan y como yo soy de alma aventurera e investigadora pues a ver si le puedo convencer por ese lado aunque sea para tomar algo sitios curiosos no sé algo baratito también que sea de la comida que le gusta que es tipo pues fast food comida chatarra para nuestra cheat meal semanal y nada así que ahora me voy a poner a desayunar que tenemos muchas cosas que hacer os presento el desayuno y me estoy tomando ahora mismo un té air grey oh que no lo veis ay 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 montel grey una perita y también de aquellos que me visteis en el primer cambio de vida y esas cosas hace un par de veranos me estoy tomando un café trampa antojo pero con cereales de espelta y endulzado con miel este va a ser mi desayuno ahora mismo son las 10 de la mañana luego acerca de las 12 y media me tomaré nada un cracker un batido si un zumo de naranja o algo así porque luego a las 3 3 3 y media comeré entonces para que pasen unas 2 horitas y media por cada porque normalmente desayuno antes entonces la media mañana se las hago la tengo como más controlada en el tiempo pero claro los fines de semana o no hago media mañana y meriendo o pues meriendo pero menos y hago media mañana depende depende de todo eso vale y ahora que ya he desayunado he recogido he cambiado el mantel he puesto este con las encites y todo me voy a arreglar esta uña y esta uña y os lo voy a ir enseñando como lo hago bueno lo primero que os quería comentar es que voy a utilizar este este pincel de ojos que venía en una manta de estas de grupor y todas esas cosas que es bastante firme y delgadito como podéis estar viendo y creo que me va a servir bien es la primera vez que lo utilizo a ver que tal porque en el en el paquete que compré a Amazon os voy a enseñar el el pincel que venía y es que es muy abierto o sea nunca he conseguido que se quede así entonces al ponerlo es como que se no coge bien el producto deja muchos muchos pegotones y creo que por eso también no se ha pegado bien a la uña y por eso se desprende antes de tiempo porque estas me las hice el viernes el viernes y claro estamos a lunes y se me han despegado entonces voy a intentar hacer hacerlo con esto y a ver si sale bien el el invento lo primero que hay que hacer es dejar la uña mate entonces con el taco dejamos la uña mate para quitar la grasilla natural que tenemos para que se pueda adherir mejor el acrílico normalmente me hago primero la derecha con la izquierda y luego la izquierda con la derecha porque me manejo mejor con la derecha entonces voy a hacer primero este cojo esto lo parto por la mitad voy a acercar porque me estoy dejando la espalda aquí estirado vale entonces yo lo que hago es doblar aquí y aquí a ver lo que hago es doblar y meter la uña cuando tengo uña que esta por ejemplo tiene bastante uña entonces lo meto y lo dejo así para que se quede más o menos recto ¿veis? más o menos entonces ahora ¿qué hago? pues con la rosa ¿veis? voy a abrirlo es un tono rosa muy 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 clarito y he hecho el disolvente en el vasito he hecho un poquitín un culillo ¿eh? prefiero repetir a a pasarme y luego desaprovechar mucho producto vale entonces a ver está aquí todo se ve bien perfecto vale lo primero es echar el primer y una vez que hemos echado el primer ya comenzamos a a mojar el tubito quitamos el exceso mojamos un poquito hacemos poquito a poquito ahora añadiendo mucho y más o menos aquí tendríamos la uña y ahora vamos con esta voy a esperar a que se seque y así aprovecho el mismo tip los colores que voy a utilizar en este va a ser el el de make a revolution en el tono promises promises que es un gris muy bonito aunque la fórmula no me va mucho y este es en el smart fast dry de kiko en el tono supongo que será este el 72 bueno este que estáis viendo 72 62 71 05 porque no hay otra otro identificativo pero vamos es un color piel es este color es un nude muy muy básico me gusta bastante la la fórmula que tiene lo que me gusta de estos es que con una capa casi casi es suficiente los de kiko para este sin embargo como veis para que quede igual necesitaría otra capeta y ahora lo que hago es pintar lo de arriba y como queda como si fuera una rebabilla la elimino con la segunda capa y ya estaría manicura 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 bueno y ahora os venís conmigo de compras y ya estaría y ya estaría Gracias por ver el video 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 Ciao